La pizza no va con la nana, aspeta, aspeta, di mierda, no vas a un c***. Que si la pizza no va con piña. Que si esto no va con aquello. Nah. En tu plato mandas tú, no manda el chef, no manda tu mamá. No manda el, mandas tú. Sí. Tú y nadie más es dueño de este lienzo. Para hacer. Deshacer. O anixiar. Haz clonch, haz chomp, haz, 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 cerezas. ¿Por qué no? Prueba, prueba, prueba. Porque en tu plato mandas tú. Y en tu chef también. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!